Los políticos están en la calle, la encuesta Galo en su primera entrega, la junta aparentemente desbordada con todo este choque entre las leyes de partido y electoral. Es un escenario ideal para nosotros conversar en esta mañana, para analizar, para poner en contexto todos esos eventos con el politólogo prestigioso, Freddy Ángel Castro, que está con nosotros aquí. Buenos días, profesor. Buenos días a ustedes. ¿Cómo está la mañana? Parece que continúa con la misma velocidad del domingo. Así es, un día complicado de un día para cederle a usted de la palabra, porque comencemos por ahí, por una especie de briefing de un escenario donde Leónel Fernández muestra fuerza, Danilo Medina en seis provincias hace lo mismo y salió la galop con lo que eso quiere decir. Hablemos de política. Bueno, en el día de ayer, yo pienso que prácticamente a un año de las elecciones nacionales del 2020, algunas tendencias bastante claras ya comienzan a marcar, a definir situaciones. Está claro, es evidente, que ya tenemos solamente dos candidaturas que pudieran armarse en el escenario nacional, la habilitada del doctor Leónel Fernández, quien en el día de ayer mostró una fuerza que realmente a mí me sorprendió. Porque el presidente Leónel Fernández, de presidente del partido y es presidente de la República, si uno lo enmarca en lo que es un aspirante a una candidatura presidencial, yo digo claramente que a cualquiera ahí en el estadio olímpico Félix Sánchez se les reviente el pecho. Y lo que vimos en el día de ayer fue una demostración de fuerza contundente, inequívoca, mucho más un acto político de tres horas, pero donde el presidente Leónel Fernández habló 27 minutos. Y yo creo que en esos 27 minutos el presidente Fernández marcó las líneas reiteradas de su discurso, la defensa de la constitucionalidad, el esfuerzo concentrado de unas firmas que se vienen acumulando a partir de más de un año y medio de trabajo y que de alguna manera, si bien es cierto, no están en un portal electrónico, pero están acreditadas en cuerpo y alma. Y eso también es tan importante en la era de la ciberpolítica. Lo que vimos ayer, yo pienso que de alguna manera es un punto de inflexión. Y a partir de ahora, en el caso del presidente Leónel Fernández y el presidente Danilo Medina, lo que queda es la cohabitación al estilo francés. No queda otra cosa que no sea acompañarlo de una buena cena y un buen vino, pero hay que cohabitar. Lo otro es no entender el momento político porque hemos llegado a un nivel de movilización de fuerzas políticas donde el PLD, directa o indirectamente, sin los estrategas tal vez ser el propósito, se ha movilizado a nivel nacional de una manera tal que el PRM comenzó a entenderlo y entonces vino el mano a mano, el cara a cara, el yo te beso, el yo te abrazo. ¿Por qué? Porque el escenario político, en un momento donde las fuerzas políticas tienen serias dificultades, pero el PLD está sacando la cabeza. Y eso pudiera dejar a las otras fuerzas políticas sin el tiempo necesario y habituar para poder respostar hacia una carrera ascendente. Es evidente que todo esto tiene un colofón y es el problema que se plantea ya alrededor de la encuesta Gallup. O sea, Gallup, en términos de encuesta política, una de las más acreditadas, una deviación histórica de 1.2, es decir, cuando las encuestas técnicamente se mantienen en tres puntos, Gallup, la deviación histórica de Gallup, es 1.2, y Gallup reitera por lo menos un planteamiento que ha sido esencial y que es un discurso, que es un discurso del presidente Leónel Fernández, pero que también ahora es un discurso del PRM, la defensa a la constitución y a la democracia. Ese dato situacional del 68% es un dato que promedio, con las otras encuestas de acreditación ponderan realmente que más de un 65% de los ciudadanos y ciudadanas están en este momento en contra de una reforma constitucional para un tercer periodo. Eso tiene que tener una lectura por lo siguiente. Otro hallazgo que se está presentando en la encuesta Gallup es lo siguiente. Cuidado, Danilo Medina y Leónel Fernández, comienzan a resentirse actores políticos no vinculados a la organización de los partidos. Cuidado con el voto joven del 18 a 24 años que comienza a marcar algún nivel de cansancio por esta polémica, por este debate de más de un año sobre si reformo o no reformo constitución. Y parece que ahí, en ese escenario, el PRM, que yo lo había venido diciendo, que ha estado haciendo sus tareas, que ha estado haciendo su premil, que ha estado haciendo su gabinete social, su gabinete de gobierno, esas tareas parece que le comienzan a dar cierto nivel de fruto. Entonces, hay que advertir al PLD de un cansancio extremo, de un debate extremo sobre una situación que ellos ya tienen que definir, sobre todo por una cuestión elemental. Estamos a 20 días políticos para definir todo lo que es el marco de las alianzas y la candidatura, porque con la madre nadie se mete y es a fin de mes. Pero precisamente, precisamente, ¿cómo ve Freddy Ángel Castro el escenario político, el gran dilema que tiene el PLD con el sector Medina, el sector Fernández? Porque la Galo, que uno defiende mucho la Galo, porque entre otras cosas, por ese 1,2, pero también porque al ser seriada te permite hacer el análisis en frío. Bueno, ¿de dónde viene el rechazo? ¿De dónde viene la popularidad? ¿Cómo piensa que se va a resolver este dilema que no es el de Lócuar? Mira, yo pienso que al final en el PLD ellos se pondrán de acuerdo, por eso hablé de la cohabitación, y ese gran acuerdo va a implicar un pacto político entre Leónel Fernández y Danilo Medina. Y ese pacto significará, primero, una no modificación de la Constitución. ¿Por qué? Porque las condiciones políticas del 2019 en el entorno nacional e internacional no son las mismas. O sea, es el Congreso norteamericano que le está diciendo, por ejemplo, a Evo Morales, cuidado, respétame el referéndum, no queremos un tercer periodo. Es el entorno internacional que le está diciendo a los partidos políticos, como el caso del PLD, miren, si ustedes no llegan a un acuerdo político y se dividen en el gobierno, es evidente que le será muy cuesta arriba al PLD retener el poder. En un momento nacional e internacional donde nosotros hemos visto escenarios como lo del Perú, escenarios como se están desarrollando las cosas en Venezuela. Entonces, yo creo que el PLD va a llegar a un pacto político, un pacto político que le permita la gobernabilidad y la continuidad en el poder. Un pacto político que inclusive pudiera generar modificaciones trascendentales en la propia constitución de la República, pero pactada. No una acción unilateral de fuerza, no una acción sorpresiva de las fuerzas, no una sorpresa en el comité político o en el comité central, sino una modulación de fuerza que permita hacer una conducción hacia un escenario político. ¿Pero es viable un tercer hombre-mujer pactado entre ellos? ¿O ellos pactarían, desde su lectura, para apoyar a uno de ellos dos? Yo pienso que en el escenario a actuar no se trata solamente de cómo yo me muestro en fuerzas internas, sino cómo yo, siendo un candidato ya, soy capaz de enfrentar a la oposición. De enfrentar a una oposición que está bien recuperándose, pero una oposición donde tú dices, bueno, si bien es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana, en términos partidario, institucional, tiene un 35%, y el PRM tiene un 25%, tú tienes que tener cuidado para exponer una candidatura que entonces haya que concitar una situación histórica. Y aquí, implícitamente, pienso que hay que traer la figura de la primera dama, de la vicepresidenta, doña Margarita. Tal vez, en el escenario internacional, si en el caso, por ejemplo, de Hillary Clinton, hubiese sido la candidata presidencial, ese entorno internacional hubiese sido muy favorable. Sin embargo, en un país donde hay una cultura conservadora, una cultura machista, una cultura todavía de los espacios de control en la familia, y un autoritarismo centralizado de la masculinidad, hay que ver cómo eso, porque no hemos tenido la posibilidad de analizar esas herramientas, puede traducirse o no al final en un discurso antigénero que evite una victoria política. Yo no sé si usted comparte mi opinión de que Fernández, el expresidente, fue dramático en una parte de su discurso que dice, en esta hora suprema, lo importante no es la definición de una candidatura, sino la supervivencia de la democracia y el respeto a la constitución. O sea, un discurso ahí un poquito catastrófico, porque yo no creo que lo que se esté debatiendo, en este caso, en el match de Danilo Leónel, sea la supervivencia de la democracia. Y ahí le aprovecho y le digo, ¿cómo interpreta usted la coincidencia de que esos dos aspectos, democracia y constitución, fue lo que llevó al PRM a las calles? Una coincidencia 100% entre Donner y el PRM. Por eso decía que en el discurso político sobre la no reforma a la constitución y la democracia, Gallus encuentra un nicho muy importante que es promedio con las otras encuestas. Eso es lo que te dice a ti, que de alguna manera el discurso está calando. Yo, sorprendentemente, también para mí, yo hubiese visto, pensado, que un PRM podía salir en un cara a cara, decir, bueno, nosotros vamos a proponer esto, vamos a trabajar sobre ocho, siete temas que son nodal, seguridad ciudadana, alimentación, toda esa serie de cosas, pero ellos tomaron ese discurso y sobre ese discurso se montan. Entonces uno dice, bueno, es que entonces te da la certidumbre de que alrededor del discurso de democracia y constitucionalidad tú andas con un 60, un 70%. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Mira, nosotros en la revista, y permítame el anuncio, en la revista País Dominicano Temático, que se puso a circular el mes pasado y se va a poner a circular en México, prácticamente nosotros vemos los problemas de la construcción de la democracia. No es que estamos en dictadura. Yo disto de ese discurso de la dictadura, no. Estamos viendo algunos elementos que tienen que ver con la hiperconcentración del poder. Entonces te generan acciones autoritarias en la ruptura, por ejemplo, como separación de los poderes. Sin embargo, una modificación a la constitución que pudiera inclusive generar hasta un silencio constitucional. ¿Qué es un silencio constitucional? Lo que tenía la constitución de 1966. O sea, Balaguer nunca tuvo que modificar la constitución para reelegirse. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en la constitución del 66 había un silencio constitucional. ¿Y eso habría...? Eso pudiera estarse abrevando en la estrategia desde el punto de vista de una posible modificación en esta coyuntura. Lo cual yo no lo veo viable por el cambio de la situación política. Pero usted comparte los planteamientos de un libro excele de New York Times, Cómo mueren las democracias, que lo que plantea es el surgimiento de estas, yo le llamo dictalai. O sea, no dicta blanda de dictaduras y no dictalai, que es basado en el control de las instituciones y que es una cosa que se está debatiendo porque la crítica más repetida es, si se modificase por segunda vez la constitución para específicamente permitir esto, estos son señales que podrían conducir. Eso fue lo que dijo Soria y lo que ahora, y lo que repite también Fernando. ¿Qué le parece a usted la propuesta del libro de Siflensky? Siflensky, mira, es correcto. Por ejemplo, en el análisis de los nuevos síntomas sobre las dictaduras o la dicta laio, la dicta blanda, olvidémonos pues de que te van a matar gente en la calle de asesinato, de cárcel, ese no es el modelo. Y de los ejércitos. El ejército dominicano no va a salir de los cuarteles, eso quedó resuelto en el 65 con la intervención y el problema de la guerra civil. Ahora bien, cuando tú tienes, por ejemplo, desde el punto de vista de los controles de la democracia, tú tienes democracias imperfectas. Yo le digo a ustedes, como comunicadores de alto nivel, que son ustedes, que la República Dominicana en dos años hemos sufrido un gran retroceso en términos de la libertad de opinión. Tanto la ley de partidos políticos como la ley de la Junta Central Electoral penalizó y criminalizó la opinión política, la opinión libre. Es decir, eso es un síntoma de muerte de la democracia. Cómo dos leyes nuevas en un marco de un Estado constitucional te restringen la opinión y te la hacen prácticamente sancionable. Otro elemento, por ejemplo, de esos síntomas de la democracia es cómo de alguna manera hay una hiperconcentración también en los medios de comunicación. Y cómo nosotros hemos visualizado la ruptura de la separación de los poderes públicos, que es la base de la doctrina democrática. O sea, cuando un poder del Estado quiere intervenir, quiere condicionar sobre cómo debe dictarse una sentencia, o cómo un poder del Estado, como el Congreso, no fiscaliza, que su labor es una de las labores esenciales, entonces ahí estos politólogos, que yo comparto su opinión, ven un síntoma de pérdida de la democracia. Profesor, los términos de la contienda parece que están a nivel de PLD, PRM, apartémonos un rato de la candidatura. Por fuera de esas dos formaciones partidarias, ¿usted ve alguna fuerza que pueda incidir en el proceso del 20? ¿Alternativo, popular, no sé cómo llamarlo? No, no hay en la República Dominicana en estos momentos una tercera fuerza capaz de situarse en un umbral de un 15%. En términos de ingeniería política, cuando una fuerza no te marca más de un 10, un 12%, no decide, no incide de cara a lo que es una segunda vuelta. Una de las cuestiones del discurso de la concentración de él, de Leonel Fernández, y que no se le ha prestado atención, es que aparecieron el discurso de Peña Guava, o sea, es un discurso político y la presencia de la Fuerza Nacional Progresista, o sea, como elemento de fuerzas que se van a ir agrupando a un polo. Por lo tanto, tú tienes al PRD y al Partido Reformista, y aparentemente el PRD va a terminar pactando con el PRD, entonces no hay opción de tercera fuerza. Pero eso es tan así, y es muy lamentable para la marcha de la democracia dominicana, que el VICE es un partido reconocido. Claro. Y desde ya, estamos a un año de las elecciones, desde ya el VICE lo que está hablando de que se pongan de acuerdo unos señores de otro partido, o sea, no es que yo voy y ya estudiaré en su momento, no, no, no. Igual el Partido Reformista, la pregunta es a cuál de los dos se va a aliar. El PRD, por supuesto. Entonces, esto habla muy mal de esta democracia, y sobre todo le da todo ese poder a estos dos grandes bloques, al que votó el 97% de los que lo hicieron, fue a esos dos grandes bloques. Final, final, finalmente, finalizando ya, profesor. Y en medio de toda esta tolvanera terrible, y este acto en pleno estadio olímpico, abiertito, abiertito, y la Junta Central Electoral, ¿qué usted me dice, pensando yo en la ley de partidos? Está desbordada. ¿Cómo? Sí, la Junta Central Electoral está desbordada. Hay una inaplicación de la ley de partidos. Mira, si aplicásemos la ley de partidos, yo te puedo decir que a partir, me parece, del 233, 235 de la ley de partidos políticos, hay una continuidad de violación de la ley que conforma lo que llaman los delitos electorales. Está desbordada la Junta Central Electoral, y yo creo que lo que hay es que modularla y no llevarla, porque me parece que no está en el timing de los acontecimientos. Qué manera de terminar una entrevista, profesor. Qué duro. Freddy Ángel Castro, politólogo, abogado, constitucionalista, nos ha acompañado. Muchísimas gracias. He aquí una entrevista oportuna. Continúe Enfoque Matinal.